Arquitectura en dos minutos Central Park Uno de los parques urbanos más grandes del mundo está situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Central Park cuenta con más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, y puedes encontrar lagos, cascadas, praderas y hasta un zoo en su interior. Aunque es posible que te esté contando esto y ya lo conozcas, porque recibe 38 millones de visitas al año, tres veces más de los que acoge la catedral más famosa del mundo. Antes de empezar, alucina con sus datos. Tiene 4 millones de árboles y arbustos, 341 hectáreas, 275 especies de aves, 36 puentes y 7 lagos artificiales. Y tardó 20 años en terminar de construirse. Pero dejadme que os cuente su historia. El parque no formaba parte del planeamiento urbano de la ciudad, pero entre 1821 y 1855 Nueva York creció tanto que se multiplicó su población por 4. Había muchos edificios y calles, pero la gente no tenía espacios abiertos a los que ir. Tan delicada era la situación que para escapar del caos de Manhattan, los ciudadanos se refugiaban en los cementerios. Sí, sí, cementerios. Numerosas personalidades de la época comenzaron a quejarse. Un gran espacio verde mejoraría la salud pública. Y de esta manera se incluyó Central Park en el desarrollo urbanístico de la ciudad, aunque todavía no se llamaba Central Park. En 1857 se convocó un concurso que ganaron el arquitecto Calvert Boggs y el agrónomo Frederick Law Olmsted con una propuesta conocida como Greensward Plan. La actuación estaba delimitada, dentro de la retícula urbanística de Nueva York, por las calles 59 y 110, al sur y al norte respectivamente, la quinta avenida al este y la calle Central Park West al oeste. Pero en aquel terreno donde iba a diseñarse el parque ya vivía gente. Muchos afroamericanos e inmigrantes tuvieron que ser desalojados y sus casas tiradas abajo. La operación no solo generaba un pulmón dentro de una ciudad gris, también conseguía que los inversores privados recuperasen el dinero invertido, comprando inmuebles y parcelas adyacentes a los límites del parque, para después venderlas por mucho más dinero. Porque, claro, ¿a quién no le gusta vivir en un edificio con vistas al parque? Las influencias del Central Park vienen fundamentalmente del Jardín Inglés, con sus estatuas, el uso de lagos y embarcaciones, o las variaciones en el terreno para crear diferentes caminos irregulares. Una de sus innovaciones fue el hecho de diferenciar caminos para personas o carruajes y la de ocultar el tráfico externo con vegetación, para que no alterase la tranquilidad del parque. Las zonas más destacadas del proyecto son Great Lawn, el claro más grande de césped, el Conservatory Garden, un jardín botánico, el zoo de Central Park, o el Reservoir, The Lake, el Harlem Meere y The Pond, cuatro estanques donde en alguno de ellos se puede pescar o patinar sobre hielo en invierno. Pasaron los años y Central Park se fue deteriorando, porque no se estaba cuidando correctamente. Hasta que llegó Robert Moses, que consiguió donaciones públicas para mantenerlo, e introdujo campos deportivos en su interior. La sociedad había cambiado y tenía otras inquietudes, además de pasear o hacer pícnics en el césped. Otro de los factores clave en su conservación son todos los eventos que comenzaron a celebrarse dentro, como el festival de teatro Shakespeare in the Park, donde actores como Al Pacino o Glenn Close participaron antes de llegar a convertirse en estrellas de cine. En 1963, Central Park fue declarado el lugar histórico nacional de los Estados Unidos. Seguramente no solo por el bien que hace a la ciudad, también se ha convertido en una seña de identidad de Nueva York. En él se han rodado numerosas películas y ha servido de inspiración para otras tantas series. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en dos minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.